Buenas noches, Daniel Spatz, Daniel Spatz Interviews desde California, aquí son las 6 y 30 de la tarde, pero bueno, en Europa ya son 3 y media, 2 y media de la madrugada, el día martes 19, hoy lunes 18 de octubre del 2021, vamos a tener un invitado de lujo para el tenis mundial, Jogur, un abrazo y un abrazo a toda la gente que se va incorporando, tenemos al señor Douglas Cordero, preparador físico, reconocido a nivel mundial, trabajó ahí está Douglas, buenas noches Douglas, ahora te voy a recibir, comenzó con Nadia Petrova, Nicolás Mazú, allá por mediados de los 2000, en el gran tenis, gracias Melis tenis, un top son los invitados, que traemos para que ustedes se enriquezcan, y aprendamos todos, saludo de Chile Enzo, un gran abrazo, y luego Douglas continuó trabajando con jugadores juniors también, a nivel ITF, y a nivel junior en Estados Unidos, él está radicado en Miami, y posteriormente, bueno, en los últimos años conocemos su trabajo con Dominic Thiem, ¿verdad?, el tenista austríaco, y bajo su tutelaje en la parte física ganó el US Open, así que bueno, y ahora está desde hace un tiempo con Leila Fernández, la revelación del tenis mundial, la canadiense, hija de papá ecuatoriano, que llegó a la final del US Open, y también tuvo un gran Indian Wells, la acabamos de ver, una gran luchadora, además de un gran talento, y de Cristian Garín, también Douglas está trabajando con Cristian Garín, el jugador chileno que está a 17 del mundo, así que bueno, lo voy a recibir a Douglas, una persona muy nice, muy profesional, y bueno, muy amable, que es lo más importante. ¡Ahí está Douglas! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Vamos, campeón! ¡Qué lindo! ¡Nos volvemos a ver! Gracias. Bueno, gracias por la invitación. No, no, es un honor, y te estuve atrás, pero yo te estaba atrás como tú estás con los jugadores, pa, 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 pa. No, no, sí sé, te agradezco tu confianza, sé que me has contactado, pero bueno, a veces ha sido complicado por cuestiones de trabajo, pero bueno, aquí estoy apoyando todo lo que tú haces, que es una laud maravillosa de información a todo el mundo del tenis, que creo que son detalles que la gente a veces desconoce, y el público se enriquece, el mundo del tenis se enriquece con estos detalles que tú maravillosa gente has hecho. Gracias, Luis. Tú fuiste uno de los primeros. Sí, sí, me recuerdo. Ahí la gente está entrando un montón, bueno, eres una gran figura. A ver, Douglas, querido, yo cuando te entrevisté la otra vez, que hablamos de tu vida, hablamos de cosas, de tus inicios, hoy va a ser diferente, obviamente, en ese momento estabas con Dominic Thiem. Claro. Y ganaron el US Open después. Claro. ¿Cómo fue todo eso? Cuéntanos, porque la gente me preguntaba si estabas todavía con él o no. Claro, no. Tuve la oportunidad de trabajar del mismo tiempo con Dominic Thiem y Fire for Nini, ¿no? En esa temporada que, de verdad, que fue maravillosa. Y cuando empiezo con Dominic, gracias a Nicolás Massou, que es el coach principal, que gracias a él trabajé, bueno, me convoca y me dice el gran desafío que teníamos. Y ahora, estando yo en Indian World, me acordé de todas esas vivencias, ¿no? Y la compartí, llamé a Massou, la compartí, le mandé videos, le mandé fotos de los lugares, porque son impresionantes, ¿no? Son vivencias que uno las tiene y a veces cuesta repetirlas. Y fue verdaderamente lindo cuando, empezando con Dominic, hicimos un bloque de entrenamiento, entrábamos fuerte, lo motivamos, trabajamos con él dos semanas antes del Indian World, gana Indian World. Después, parte de la carrera ya la conocen, después ganó varios torneos, 500, 1000, hasta que logró cumplir su gran sueño, ¿no? De ganar el US Open. Después, ¿qué ha pasado con Dominic? La verdad es que tenemos una relación increíble. Dominic es de los jugadores del circuito que la gente lo ama, lo quiere, porque es uno de los jugadores que cualquier entrenador lo quiere tener, porque es un gran chico, un gran corazón. Es el tipo de jugador que te entrega todo. Es muy difícil que te diga que no, siempre está dispuesto. Es increíble, increíble. Mantenemos contacto casi semanal con él, pero debido a la pandemia, hace más de un año que no trabajo con él. Yo, desde Estados Unidos, no podía viajar. Después había restricciones en los torneos, ¿no es verdad? Que no se podía viajar tampoco, restricciones en los diferentes países. Entonces, intentamos hacer muchas cosas, pero cuando íbamos, había que hacer cuarentena de 15 días, entonces no valía la pena de hacer un bloque de entrenamiento cuando yo iba a estar en cuarentena. Todo eso dificultó tratar de trabajar nuevamente con Dominic. Hace ahora, aproximadamente unos dos, tres meses atrás, siempre mantenemos el contacto, me dice, Dula, te quiero, vamos a empezar la temporada de América. Y, ¡boom! Iba a empezar todo el que era el circuito de América y Dominic se nos lesiona. Una lesión que es bien complicada, ya lleva ya casi tres meses con su lesión, que tenemos una buena noticia, que Dominic no tiene que operarse, se está recuperando, pero yo he tenido que buscar otras opciones, me han llegado contratos, otras ofertas de trabajo. Dome también, la logística no ha funcionado, también necesita a alguien allá, también está probando también, pero mantenemos el contacto, está todo bien con él, la verdad que queremos verlo en el circuito. Yo tenía otra, como te decía, otra oportunidad de trabajo, lo ha conversado, Dula, no pasa nada, adelante, como siempre. Todo sí, no hay ningún problema con él. Pero tengo los más grandes recuerdos con Dominic. Y hoy en Indian World, te repito, fue increíble, cómo esa energía, en los pasillos, en los locker rooms, en los lugares donde entrenábamos, donde empezamos. Hubo algunos entrenadores que me conocen del circuito, y me decían, Dula, yo te acuerdo, que tú empezaste acá, y en aquel lugar te lo llevaba. Hay una parte ahí que yo saben, que yo me lo llevo a los jugadores, que me gusta hacer cosas más privadas, mucho más personalizadas. Pero me veían, y decía, yo me acuerdo que tú empezaste ahí. Entonces, la verdad que fue muy lindo recordar todos esos detalles con Dominic. Increíble. Douglas, quiero hablar de Leila, y después vamos a hablar de cosas, porque la gente está expectante, y te tiene ahí. Jugó brillante en Indian World, o sea, uno dice el US Open, pero ahí no más. Primero te quiero preguntar, ¿cómo la encontraste? Que cuando la conociste, no me refiero al encuentro de dos personas, sino la primera evaluación física, ¿cómo estaba ella? Mira, fue bien curioso, porque el papá Jorge Fernández, que es su entrenador, que creo que es el artífice de todo su rendimiento, el tipo que la ha pulido, que se la ha jugado, ha entregado todo a ella, y ha formado su tenis, ha formado su personalidad tenística, su personalidad dentro de la cancha, la verdad que tiene mucho mérito Jorge, Jorge me llama a mí ante los Juegos Olímpicos, ya había sido unos meses atrás, me había contactado, que quería conocerme, trabajar con Leila, pero debido a la misma pandemia, era imposible, no había posibilidad. Bueno, ante los Juegos Olímpicos, Jorge me contacta, y me dice, Douglas, ahora ya hay la posibilidad, Leila no está pasando por un gran momento, ni físico, ni tenístico, por favor, quiero que la evalúe, que vea la posibilidad, si tenemos para trabajar con ella, busquen el espacio, y le digo, bueno Jorge, perfecto, tráela, y ven, conversamos, tráela a Miami, porque ellas no viven en Miami, son de Canadá, pero están radicadas ahora en Boynton Beach, o sea, un poco distante de Miami. Perdón Douglas, perdón querido, ¿cuánto tiempo antes del US Open fue eso? No, primero no, fue en el mes de julio, ante los Juegos Olímpicos, fue cuando empezó. ante los Juegos Olímpicos, perdón, perdón, claro, entonces, como dos semanas ante los Juegos Olímpicos, Jorge me contacta, y bueno, empezamos a trabajar el evalú, y le digo, Jorge, aquí el mayor problema que yo veo a Leila, primero, hay que buscar un sistema de entrenamiento, donde hacer algo distinto, donde ella se reencante con su tenis, se reencante también con la parte física, y muy importante la motivación que le ponga al jugador, creo que ahí fue clave, ¿no?, de cuando la conozca, la motivación, y que se reencante con algo nuevo, que le pueda hacer, y cuando evaluamos a Leila, que es una jugadora genéticamente explosiva, es una jugadora muy rápida, ¿no es verdad?, pero yo creo que el mayor problema que tenía en ese momento, era su resistencia intermitente, su recuperación, que no era muy efectiva, y un poco su eficiencia en los movimientos, a pesar de que un jugador puede ser muy rápido, tiene que ser eficiente en el tenis, lo más importante para mí, que un jugador sea eficiente, que no se desgaste dentro de la cancha, y haga los pasos necesarios, o la mínima cantidad de pasos para lograr una pelota, o para golpear. Entonces, ahí fue enfocado el sistema de entrenamiento, donde planificamos un bloque donde va a ser prioridad el entrenamiento intermitente, donde la eficiencia en movimiento va a estar en función de la velocidad, no viceversa. Entonces, la verdad que, combinamos lo que era un entrenamiento outside afuera, ¿cierto?, que me gusta tanto, combinado con entrenamiento en gimnasio y en cancha, para ir haciendo todas las transiciones, y que ella vaya sintiendo la adaptación, ¿no es verdad?, a estas cargas de entrenamiento. La verdad que fue funcionando, desde la primera semana, Leila estaba feliz, cada día era mejor, hay que destacar que, Leila es una jugadora junior, que fue el número uno del mundo junior, para mí es verdad que fue una satisfacción entrenar a Leila, porque cuando Jorge me puso este desafío, era un gran desafío, porque no era cualquier jugadora, una jugadora junior que ganó un gran slam en junior, y bueno, que la transición al profesionalismo es difícil, tú sabes que muchas jugadoras lo han ganado en junior y después desaparecen. Gracias a Dios, Leila, no se encontraba con ese problema, y la verdad que ha tenido un éxito increíble en estos momentos. A partir de entonces, cuando empezamos a aplicar todas las cargas de entrenamiento, pasaron una, dos y tres semanas, la verdad que fue increíble, como ella entrenaba a una alta intensidad, la asimilación de las cargas y su recuperación era fantástica, y lo más que estaba mejorando, era el concepto de cómo mejorar la eficiencia en el movimiento, era la clave, era clave, como cada detalle, porque lo más importante, Daniel, créame que es el detalle en el movimiento, puedes hacer lo que quieras, pero si yo voy al detalle, y ahí es donde uno, el jugador marca la diferencia, cuando puede ser mucho más eficiente, que no. Y fue muy lindo, fue muy lindo, hicimos una gran química que es muy importante, ella, yo la adoro, me adora, siempre trataba que estuviera feliz, la recibía con una sonrisa, seguía con una sonrisa, a pesar de entrenar duro, ¿verdad? Porque Jorge ya había logrado muchas cosas con ella, desde el punto artístico, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista físico, pero necesitaba quizás, ese entrenamiento fuerte, pero, pero, muy focalizado, muy específico, ya mucho más específico, Jorge necesitaba algo de ella, que fue lo que fueron, vinieron en busca de mí, y la verdad que funcionó, funcionó, no solamente por el rendimiento deportivo, funcionó, porque ella mejoró su rendimiento físico, cuando empezamos a evaluar los test, los diferentes test, Leila empezó, se veía que la mejoría era altamente significativa, y eso también, a tanto de punto de vista corporal, como de punto de vista funcional, entonces, eso al jugador, le da mucha seguridad, y al mismo tiempo, veía que muchos de los ejercicios, lo traduciéramos en cancha, al elemento técnico, y la verdad que funcionaba muy bien, ella, cada día fue mejor, fue mejor, bueno, hasta que llegamos al, al US Open, que, que fue una, una gran sorpresa. Increíble, bueno, ahí te saluda muchísima gente, ya vamos a hablar de Garín, tranquilos chicos, no se desesperen, en Chile, están desesperados en Chile, eh, qué expectativas, Douglas, porque, siempre me interesa saber la parte psicológica, con qué preparación psicológica, Leila fue al US Open, con qué expectativas, qué se hablaba, eh, entre el team, antes del Open. Mira, la verdad que fue, te digo que fue un gran desafío para mí, como profesional, ¿por qué? Porque cuando yo viajo siempre, con estos tipos de jugadores, yo viajo con un gran equipo, por ejemplo, un head coach, viajo, quizá muchas profesiones, viajo con, eh, un terapista, a veces no, abajo, viajo con la mamá, el papá, el manager, en esta ocasión, Jorge, medio dula, yo tengo un compromiso, tengo a otra mija menor, que debería jugar unos torneos, eh, yo quiero que Leila logre esa afinidad contigo, ya tú te manejas en el circuito, quiero que le transmita toda esa experiencia que tú has tenido, a ese nivel, se la transmitas a Leila, y, y wow, me fui solo para el US Open con ella, solamente con la mamá, que la mamá es increíble, es adorable la mamá, pero, desde el punto de vista profesional en tenístico, ella y yo, y, y quizá las expectativas, primero no estaban muy altas, ¿por qué? Porque Leila venía, eh, de, de, de una racha que no era muy saludable, ¿verdad? Que perdía en primera ronda, en segunda, primera, primera, y, y dejamos al US Open, y una de las estrategias que, que hicimos, le dijimos, que era la, que para mí fue importante, o clave, le dije, le decíamos, esto va a ser punto a punto, punto a punto, partido a partido, y una estrategia que utilicé fue, que nunca le hablé del nombre de una jugadora, que íbamos a jugar el día siguiente, nunca se habló, ¿con qué juegas? No, no sé, no sé, yo solo decía, no, no sé, no sé, qué jugadora tenemos mañana, no sé, ¿por qué? Porque iba a jugar con un jugador que era muy fuerte, que habían logrado muchas cosas, y si tú le repites, mañana juegas con, no sé, con Osaka, y porque Osaka juega así, que Osaka, le está metiendo Osaka, le está repitiendo ese nombre muchas veces, y para mí, le está reforzando algo que todo el mundo conoce, que esa jugadora, el resultado es mejor que ella, o mejor que la mayoría de las jugadoras, entonces como estrategia, yo utilicé eso, también teníamos un contacto diario, en la noche, pero de unos 15, 20 minutos con Jorge, donde Jorge, a través del FaceTime, nos decía cuál es la estrategia que iba a hacer. Perdón, Douglas, él no estaba ahí con ustedes. No, 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 él estaba yo, en Yosopi. Ok. Un gran desafío, entonces Jorge, mediante FaceTime, nos conectamos, unos 10 minutos, sintetizaba, decía Douglas, o Leila, ¿no? Porque él que hace la parte turística, mañana jugamos, él nunca mencionaba el nombre de la jugadora, y la estrategia va a ser pa, 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 le ha dado los detalles, él es una estrategia, conoce el tenis, conoce la estrategia, conoce las demás jugadoras, y la verdad que no funcionaba. Y Leila gana su primer partido, no fue bien, gana el segundo partido, y después teníamos el gran partido contra Osaka. Y la verdad que, cuando se enfrenta a Osaka, lo hizo, esta es una chica que tiene una gran prioridad, y algo que me encanta de ella, es que se crece en los torneos. Hay jugadores que son de, que son quizás de mucho entrenamiento, o juegas con algún jugador en entrenamiento, y tú le ganas. Pero a la hora del torneo, pasan cosas diferentes. Y ella es muy fuerte desde el punto de vista mental, tiene esa madurez mental, que la verdad que es impresionante, cómo ella crece dentro del partido, a pesar de la edad que tiene, que cumplió 18, 19 años, hace, dentro del US Open, pero tiene un gran carisma, tiene gran personalidad, y eso creo que, a pesar que ella es una jugadora, no de alta estatura, no es corpulenta, pero tiene, aparte de su tenis, que tiene un tenis increíble, que tiene unos tiros, que tiene unos ángulos que son increíbles, hoy se mueve mejor, hoy tiene más confianza, hoy ha logrado muchas cosas, y creo que eso le ha hecho a ella, quizás, tenerse confidence, para ganarle a este tipo de jugadora, porque no derribó a una, derribó a varias jugadoras, y lamentablemente, hubo un detalle, que tenía que jugar, tuvo que jugar, tres sets con cada una, y está ahí, entonces, eso, aunque no lo creas, te va pasando, te va pasando, te va pasando, porque son, cada vez son jugadoras más difíciles, y bueno, y llega la final, se reencuentra. Pero, perdón, Douglas, antes que sigas, que está apasionante, cuando tú, con tu experiencia, ya tuviste campeones de Grand Slam, pensaste, te ibas a dormir, y decías, Leila está para grandes cosas. Mira, la verdad, si soy sincero, siempre pensé, cuando ella gana, ella ha necesitado unos triunfos, porque, yo siempre he dicho, que la victoria, ¿cómo se puede decir? Que la victoria, enamora el alma, y el corazón, cuando tú ganas, es felicidad, ¿cierto? Entonces, ella necesita reencontrarse con la victoria, porque es una gran jugadora, y cuando ganó dos partidos, no saca, yo dije, oh, en la forma que los ganó, ¿a quién le ganó? Que son jugadoras tan barranqueadas, fuertes, que sacan con una gran fuerza, una gran potencia, en US Open, no estamos, no estamos, no estamos jugando un torneo de 250, US Open, eh, esta chica, yo dije, wow, eh, por dentro, está para cosas grandes. Cuando ella le gana a Osaka, yo dije, bueno, hoy si esta chica le gana a Osaka, acá, en el US Open, donde ella fue campeona de US Open, con esta personalidad, eh, se gana el público, porque se gana el público, porque la gente empezó a adorarla, en el US Open, es increíble, el, 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 el público, el de US Open, la amaba, aquello era como impresionante, y yo dije, wow, esta chica, creo que, fue de la gran sorpresa, y así fue, días, eh, días a día, eh, nos fue dando nueva sorpresa, y cada una era una gran sorpresa, porque, tuvo que ver jugadora, número 5 del mundo, número 7 del mundo, y, y con grandes títulos, pero siempre mantuvimos, como te dije, la misma estrategia, nunca mencionábamos los nombres, todo fue punto a punto, y yo desde, desde el, desde mi humilde posición, que era ya, dentro del partido, lo único que hacía, era motivarla, eh, siempre, eh, con esa energía positiva, eh, siempre tratando de decirle, cuando ocurrió un error, que se olvidara, y que diera vuelta a la página, porque en muchas ocasiones, los jugadores se quedan pegados con, con el error, y le cuesta salir, y creo que, siempre traté de, de motivarla, de motivarla, motivarla, no creo que por eso ganó, ganó por su técnica, ganó por su talento, por todo lo que ha hecho, pero bueno, desde mi humilde, posición, traté de, de aquella, a, aquello que se había, eh, formado ante nosotros, ¿no es verdad? Aquella unión, aquella, eh, buen feeling, eh, ella, lo percibía, y creo que son detalles, eh, importantes, ¿no? Cuando, un jugador está feliz, yo creo, trato eso, que un jugador, eh, siempre esté feliz, esté contento con lo que está haciendo, porque es la mejor forma de tú sacarle rendimiento, cuando un jugador no está feliz con lo que está haciendo, aunque esté en el torneo, que esté, si no, si es bueno, está feliz, no puede tener resultado, y creo que Leila estaba feliz, y gracias a Dios, bueno, tuvo, para ella fue, muy importante ese, ese resultado. excelente, Douglas, eh, ¿cómo tomó la derrota en la final, la parte emocional? Porque eso, si bien ella venía con un empuje, y fue un partido muy parejo, muy parejo, ¿cómo, cómo, cómo, que hablábamos en privado, ¿te acuerdas que el saque, ahí, el tema del saque, el porcentaje? Creo que, quizá un poquito, la cantidad de partidos, tercer set, hay break que tuvo, le pasó un poquito la cuenta, sin, eh, quitarle en mérito a Marucano, que es una excelente jugadora, una jugadora que hizo algo increíble, venir desde la cual y ganar, eh, creo que hay, que es muy meritorio, pero, cuando quizá, en el, en la final, eh, las cosas no salieron como quizá, estaban planificadas, por muchas razones, eh, pero, eh, lamentablemente, cuando se acaba el, el partido, yo tenía que irme a Europa, para la Copa de Ibi con, con Chile, y no tuve ni la oportunidad, de compartir, ni festejar con ella, fue increíble, nada más, esperé que, le ponen prensa, le ponen todo, y esperé, le doy un beso, me abrazó, uno un poco de lágrimas, ¿no? Eh, cosas que le vienen a uno a la mente, vas a tener siempre el apoyo, vamos adelante, que lo vas a lograr, porque creo, veo firmemente, que, que lo puede, que lo puede ganar, eh, y, y fue muy corto, tuve que irme, me estaba esperando el auto, para irme para el aeropuerto, así que no pude, ver esa, eh, esa sensación de ella, como tal, desde el punto de vista psicológico, sé que lo sufrió, pero mantuvo siempre su dignidad, en, cuando se dio de la cancha, cuando perdió, le dio, se rió, saludó a, saludó a Raducano, que eso, es muy meritorio, y, y, y no estaba triste, y se ha un poco enojada con ella misma, porque no puso esos juegos, pero, pero al mismo tiempo, yo le dije, solamente le dije, yo creo que hay que mirar cuánto has logrado, no cuánto te faltó, y es importante eso, cuánto había logrado, hay jugadores que sueñan toda una vida, y no lo logran, estaron ahí. Disfrutar, no duras, disfrutar lo que se logró. Disfrutar lo que, lo que, y creo que, yo creo que así después disfrutaron, pero yo, no pude ni estar con ellos, tuve que irme, porque tenía otro compromiso, que tenía, y era un viaje muy largo, así que, tuve que irme. Bueno, Douglas, y qué hermoso, bueno, ahora tuvieron un gran Indian Awards, y te llevo a Garín, que ahí están los chicos, y no, quiero que no se pase el tiempo, ¿cuándo comienza el vínculo con Cristian? Que es un toro, ¿no? O sea, es fuerte Cristian, ¿no? No, Cristian es increíble, resulta que, como te dije, tuve que, Mazú, que es una persona, que te digo, como siempre, que respeto mucho, no tenemos una buena química, hemos trabajado muchas ocasiones, aparte que, como tú sabes, tuve la oportunidad de entrenarlo, pero, y Mazú confía mucho en mí, como yo, confío eternamente en él, y tengo mucho que agradecerle también, Nico me dice, Dula, tengo este desafío en la Copa Devis, me gustaría que fueras allá, para que trabajes con los chicos una semana, Nico, Nico, perdón, para los que no saben, es el capitán, ¿no? Sí, Nico Mazú es el capitán de la Copa Devis de Chile, y para mí era difícil, porque yo tenía a Leila, no sabía cuándo se acababa, él no sabía si yo regresaba a Miami, y después iba a Europa, y, y bueno, le dije, Nico, cuenta, me comprometí con Nico Mazú, y con todo el equipo de cuentas, con mi apoyo, que para allá voy, no importa si el US Open, se acaba en segunda ronda, o llega a la final, si llega a la final, voy para allá, y así mismo fue, por eso no pude ni disfrutar nada, pero no importa, a mí fue el compromiso que tenía con Eric, con el equipo, y fue de una satisfacción grande, estar con el equipo de Copa Devis, la verdad que, que lo disfruté mucho, traté de transmitir a todos ellos, mi experiencia, quizá, el conocimiento que tenemos, como profesional, y los chicos, verdad que, respondieron, estaban muy felices, creo que, pude hacer un, pequeño aporte, ¿no?, en ello, y dentro de ello, estaba Cristian Garín, que, eh, Garín, como tú serás jugador, es un, yo le puse un animal, un animal, una bestia, animal, ya le puse, eh, pero perdón, perdóname, no, no me quiero olvidar, de preguntarte, tú, ¿te gusta ponerle máquina? a Leila, a Leila, ¿cómo le dices? Sólida, la sólida, claro, y a Faye Forini, ¿te acuerdas? Bebe bestia, eh, claro, bebe bestia, sí, 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 palabras para motivarlo a ellos, para que ellos se identifiquen, ¿entiendes? y, no sé, es un método mío, sí, perfecto, eh, me funciona, y, y, y entonces, bueno, Cristian Garín estaba formando ahí, por una parte del equipo, lo trabajé, trabajé con él, y de verdad, al parecer, marqué una huella en él, le encantó lo que hicieron, y bueno, ahí no hablamos nada, la verdad que. Pero, tú lo, tú lo habías, eh, hablado antes, conocido antes, en algún momento, nunca. Los torneos, pero bueno, no, él, lo conocía, pero nunca había tenido una relación, eh, tan profesional, más directa trabajando con él, fue ahí dentro de, eh, en el, en la Copa Davis, que sí, fue todos los días, trabajo, trabajo, motivación, entrenamiento, calentamiento, entrenamiento, viste, uno está muy involucrado con un jugador, porque tiene gran trabajo, desde el warm-up, que tienes que hacer, después tienes que entrenarlo, y son diferentes jugadores, entrenarlo en un parado, cada uno tiene sus problemas, y trata de uno darle solución. Y bueno, después que sé que ya va, se acaba el, el USOP, es cuando Christian Garín, eh, me contacta a mí, y me dice, Douglas, por favor, necesito, eh, que ve la posibilidad, que si tú me puedes entrenar, necesito salir de este momento, también no estaba, eh, no se sentía bien, ¿no? del punto de vista físico, me decía, me dijo él, y quería que yo ayudara, a ver si él, lo podía motivar un poco, y mejorar su estado físico, y bueno, vino Miami, aquí conversamos, le dije, bueno, cuenta con mi apoyo ahora, y ahí empezamos, empezamos a, a entrenar antes de lo que fue Indian Wells, eh, yo creo que va a ser un proceso, él trabajó muy bien ahora, ese, ese bloque de entrenamiento que hicimos, antes de ir a mi abuel, fue muy bueno para él, eh, lo más importante, como te dije, está feliz, está contento, está, está, mantenemos contacto, él mismo me escribió, hice el programa que le mandé, eh, mejoró mucho, eh, creo que me necesita un proceso ahora, yo creo que los resultados van a venir, porque es un jugador que tiene grandes condiciones, pero bueno, hay que esperar ahora, ¿no? después quiere hacer una pretemporada, para el mes de noviembre, y son procesos, ¿no? que, que tienen que pasar, pero creo que ha sido muy positivo estar con él, le agradezco su, su confianza, él está feliz, me lo dice, me, me, me lo comenta, y yo creo que eso es importante, cuando un jugador uno trata de, de, de que esté feliz, en, en el tenis, ya que en el tenis se sufre mucho, eh, se sufre con cada derrota. Mira, tú dijiste, eh, que te ganas, en la, utilizo frases que anoté de nuestra primera entrevista, te ganas el respeto con el trabajo, tú sientes que con todo tu trabajo, porque dos de los grandes futuros, dos jugadores jóvenes, te han buscado, o sea, no, Douglas, tu mayor tesoro, es el respeto que te ganaste con tu trabajo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, eh, siempre he tratado de, de hacer las cosas, también trato de hacer las cosas, son muy anegados al trabajo, soy esclavo del deber, soy esclavo del deber, eh, me gusta sacrificarme, me gusta entregarle todo a un jugador, y que el jugador sienta que estoy identificado con él, que estoy jugando con él, y que creo, ya no me interesa ser un jugador profesional, o sea, junior, o sea, hago soñar a cualquier persona, trato que, lo hago soñar, que puede mejorar, y, y eso te va dando un respeto, en carrera profesional, y para mí, ha sido una satisfacción, que muchos jugadores, no profesionales, me han, eh, y, y no solamente jugadores, sino entrenadores, con los cuales he tenido la oportunidad, de compartir, que han confiado en mí, como es el caso también de Franco, de, de Franco Davin, Nicolás Mazú, y muchos entrenadores, que han puesto en su, en su, en mano, ¿no? el rendimiento de sus, de sus jugadores, y creo que eso, con un respeto profesional, profesional, se, se, se logra, con seriedad, profesionalismo, pasión, mucha pasión, yo soy muy apasionado, eh, por lo que hago. Sí, quiero, eh, se debate entre los coaches, la diferencia entre entrenar mujeres, y hombres, en tu caso, que tienes dos diamantes, en bruto, ¿cuántas cosas son similares, Douglas, que trabajas con Christian, y con Leila, y cuántas cosas son, totalmente diferentes? Mirá, te voy a ser sincero, para mí no hay ninguna diferencia, entre una mujer y un hombre, lo entreno, fantástico, entrené a Francesca Schiavone, que Francesca Schiavone, era, era un, yo le decía, la leonesa, era una leonesa entrenando, era un animal entrenando, y creo que una mujer, como un hombre, puede hacer los mismos ejercicios, los mismos drills, ¿dónde va a estar la diferencia? En el volumen, que la intensidad de las cargas, ahí va a estar la diferencia, pero, el drill más difícil, lo puede hacer una mujer, el drill más difícil, lo puede hacer un joven, entonces, yo creo que está, en la percepción, del, del, del entrenador, ¿no? Que sea capaz de, de entrenar de una forma eficiente, pero también, con la sabiduría, que va a depender de mucho, de la, de, como el bienestar del jugador, muchas veces el jugador, no se cuenta el 100%, se cuenta el 70%, yo trato de sacarles al jugador, el 100% de ese 70%, si está abajo, lo subo, si está subo, si está muy arriba, lo bajo, entonces, de esa forma, yo trato de sacarle siempre, al jugador, en mayor rendimiento, siempre es muy importante la clínica, a la hora de entrenar a un jugador, no significa, que, yo digo que, en el tenis, dos por dos, no es cuatro, no significa que, si tienes planificado esto, tienes que hacer esto, porque eso te va a dar esto, no, en mucha clínica, tienes que, a veces, cosas que tenías planificadas, tienes que cambiarlas, pero tienes que cambiarlas, porque con estos jugadores, no se improvisa, un jugador pro, te da cuenta rápidamente, tú tienes que estar por delante del jugador, dos, tres minutos, dos, tres días, dos, tres meses, entonces, es importante sacar, 100% de esa condición física, que viene ese jugador, hoy, tienes que saber, cuando juegas, ya viene una pretemporada, o viene un bloque de entrenamiento, donde está, con gran descarga, cómo tú le sacas rendimiento, cómo tú lo motivas, para sacar el 100%, que tú necesitas de ese día, y yo creo que, que ahí va la clave, no, para mí no hay diferencia, entre un hombre o una mujer, desde el punto de vista, sino solamente, en cuanto a volumen e intensidad de la carga, sí hay diferencia, pero no hay diferencia, en cuanto, a los tipos de ejercicios, y te digo, yo tengo ejercicios, driles que son difíciles, que son duros, y lo he logrado con mujeres, y muchas mujeres, lo hacen igual o mejor, cada vez que un hombre, porque tienen esa habilidad, esa motricidad fina, que lo pueden hacer, con mucha más elegancia, en muchas ocasiones, pero la verdad, que lo entreno, de la misma forma, un hombre como una mujer. Te voy a hacer una pregunta, muy claro, todo, siempre, Douglas, tú, viste que los entrenadores de tenis, observamos y decimos, ah, le está pegando tarde, le está, lo que fuese, qué cosas, te hacen decir a ti, con tus ojos, tu sabiduría, tu experiencia, cuando observas, a un jugador de la cancha, eso lo hace, mal, algo muy básico, que no haga bien, y en el gimnasio, que entres al gimnasio, y te agarra la cabeza, y diga, uy, qué mal está, qué mal está haciendo, me entiendes la pregunta, qué cosas básicas, tú dices, no están hechas, no están bien hechas. Mira, hay cosas básicas, como la movilidad, los desplazamientos, casi siempre, a veces, uno observa jugadores, de diferentes niveles, hasta pro, que a veces no se mueven bien, estamos hablando, como ejemplo, de los cambios de direcciones, de los desplazamientos, detrás de baseline, que se mueven de lado a lado, cómo no son eficientes, yo creo que es, y ahí es donde tú dices, este jugador, se le puede sacar mucho rendimiento, una vez que ese jugador, mejora cada detalle, se va a desgastar menos, en la cancha, su frecuencia cardíaca, va a ser menor, porque es menor, el gasto energético, que tiene ese jugador, yo creo que los jugadores, tienen que apostar, la eficiencia del movimiento, porque el deporte, es una ciencia, tiene que apoyarte en esa, y es clave la biomecánica, del movimiento, porque es un movimiento, que tiene que ser perfecto, si tú miras, a jugadores como Roger Federer, cómo se mueve, con cuarenta, con cuarenta y tantos años, es un mago, dentro de la cancha, pero le ha permitido, tener una gran, nojibilidad deportiva, por la eficiente, por la eficiente, que es Roger, porque un jugador, la verdadera mente, si tú lo ves, baila dentro de una cancha, y eso es donde uno, tiene que apostar, me gusta eso, como trato, que los jugadores, bailen dentro, traten de bailar, dentro de la cancha, cada uno, con su característica, porque todos los jugadores, no son iguales, pero si todos, todos pueden ser eficientes, todos pueden moverse igual, todos pueden lograr, la cantidad, de movimientos, dentro de una cancha, eso lo puede lograr, todo el mundo, uno va a ser de una forma u otra, pero la clave, es la biomecánica, la eficiencia, va a ser muy importante, lo mismo ocurre, a veces en el gimnasio, veo, observo en el gimnasio, que a veces, los jugadores de tenis, entrenan como levantadores, de pesa, y es demasiada cantidad, de pesa, pero, yo lo respeto, pero para mí, el entrenamiento de pesa, no forma parte fundamental, del entrenamiento del tenista, el tenista tiene que estar más, focalizado en lo que son, la movilidad, en la proximidad, en los trabajos pliométricos, y quizá un trabajo de fuerza, claro, pero no que, vaya en un gimnasio, y tenga una hora, levantando pesa, para mí, para mí, creo, que no es tan adecuado, yo dividiría, dividiría la sesión, y le diera un espacio, al entrenamiento de fuerza, pero, si, si tú, juegas una hora de tenis, una hora y media, todo no tiene que ver, con fuerza, eso mismo, tienes que pensar, que hay otras capacidades físicas, que tú tienes que desarrollar, cuando vas al gimnasio, ¿entendés? Igual que, ahí está Douglas, perdón, en prioridad, si tú tuvieras que hacer una lista, ¿cuáles son las cualidades físicas, en orden de prioridad, de un tenista de élite? Mira, para mí, creo que, no trato mucho de prioridades, ¿sabes por qué? Porque trato de tocarlas todas, casi al mismo tiempo, ah, ok, no, no es que, no, la velocidad no, porque si tú le das prioridad a la velocidad, y no le da, eh, prioridad también a lo que es la, la, la velocidad de reacción, o no le da velocidad a lo que es el balance, o el apoyo, eh, no sé, o lo que es el trabajo de potencia aeróbica, yo creo, yo creo, trato de estimular todas las capacidades, me gusta estimular todas las capacidades, claro, que el tenis depende mucho de la intermitencia, del trabajo de velocidad de reacción, velocidades de aceleración, trabajos cortos, pero, lo más importante es que cada trabajo esté basado, fundamentado, en lo que es las características, eh, bioenergéticas del tenis, es la clave, entonces, si el tenis, es un movimiento que, además, que es intermitente, que depende mucho de, de la velocidad, de los cambios de dirección, no tengo por qué perder tanto tiempo, en meterme en una hora en un gimnasio levantando pesa, porque no hay una relación directa, entre desarrollo de la fuerza en la, eh, en la derecha, con un dumbbell, o con un cable, a la aceleración del swing, muchos jugadores, lo he visto yo, que he tenido yo, que hacen elevación lateral, con, se lo he dicho, hasta la isla se lo he dicho, que hacen elevación lateral, con 10 pounds, y tiene una, una aceleración, que, 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 que te mata, entonces, y visto otros que, ahora hacen 50 libras, y la derecha, porque, también la derecha, es mucho, eh, en el tenis, juega un papel, un papel muy importante, lo que es la genética, o a los jugadores, que tienen una derecha, que son increíbles, entonces, no significa, porque le meta más pesa, y más pesa, y desarrolla una hipertrofia muscular, va a mejorar la derecha, no, no, lo que tú tienes que pensar, buscar ejercicios, que fortalezca, la biomecánica del movimiento, la potencia del movimiento, y después, a ese movimiento, tú le desarrolles, la aceleración, porque si en el tenis, tú no tienes aceleración del swing, no hay opción ninguna, tanto en la derecha, como en el revés, eso es muy importante, la aceleración, del swing, igual que el timing, ¿no? Pero es muy importante, la aceleración, igual que he visto, en el gimnasio también, mucho tiempo, los chicos, con demasiado trabajo pasivo, tiraban el piso, tiraban camilla, digo, wow, si tú juegas una hora de tenis, tú no puedas, tú no puedas, y tú lo ves con muchos rolos, y mucho, y muchas, y te dirás, y todo pasivo, y la frecuencia que hay en el piso, cuando tú juegas tenis, no es que eso, ahora, si tú me dices, que hiciste una sesión de recuperación, ok, pero primero, la prioridad, es, tus sesiones de entrenamiento, tienen que ser intensas, no, tienen que tener, tienen que tener trabajo de velocidad, tienen que tener trabajo de desplazamiento, trabajo de coordinación, trabajo de fútbol, trabajo aeróbico, intermitente, y trabajo de fuerza, claro, trabajo de la zona media, dark core, lo que le llaman, es importante, bueno, todas esas capacidades, el tenista, la tiene que tener distribuida, y estimularla, frecuente, frecuentemente, no más, no ser más, eh, entrenamiento de fuerza, entrenamiento en camilla, que, que trabajo físico, de estas capacidades, no sé si me entiendo lo que quiero decir. Correcto, eh, la famosa bandita elástica, que están todos, eh, este, de Junior, ¿está bien eso? ¿Lo tienen que hacer todos los días? Bueno, la banda elástica se puede utilizar, como prevención de lesiones, se puede utilizar también para fortalecer en edades tempranas, ok, no hay problema, pero yo me refiero, y tú lo puedo utilizar para fortalecer el upper bar, y para los hombros, prevención de lesiones, eso está fantástico, no hay problema, pero si eso tú lo unes al trabajo físico y cancha, al trabajo físico outside, al trabajo de gimnasio, donde además de las pesas, haces trabajo de velocidad, haces trabajo de pliometría, de coordinación, es fantástico. Perfecto. Douglas, nos han invadido los videos en la pandemia, especialmente, todos estos años, eh, y con buena intención, pero, en la cancha de tenis, hablo de los profesores de tenis, quiero que, por favor, me orientes, yo también soy profe de tenis, se ponen los conos, se hacen hacer saltitos a los chicos, para todos lados, para atrás, para adelante, cortitos, de costa, y después pegan una pelota y se van, pero eso, en el partido no te mueves así, no sé, me parece, ¿eso está bien que lo hagamos o no? Mira, yo siempre he dicho que el entrenamiento es dialéctico, tú puedes hacer lo que tú quieras, lo que siempre tiene que tener, un fundamento científico, y un pensamiento lógico, de las cosas que hace, porque si tú haces salto, en la cancha, con diferentes conos, tienes que pensar que esto es pliometría, y estás coordinando, y después lo puedes unir, quizá con un sprint, pero lo importante es que ese sprint sea correcto, y que el jugador cuando golpee la pelota, no la pase, sino que se apoye y golpee, o si va a hacer una volea, que la haga correctamente, que la raqueta esté delante, que no esté detrás, o sea, lo más importante es, ¿cómo finaliza el movimiento? Y si ese salto que está haciendo, es en punta de pie, y no con el pie completo, porque si está apoyando el pie, no sirve para nada lo que está haciendo, y aquí es algo que quizá, quizá tú puedes apreciar, en muchos de los videos, entonces los chicos, es importante ponerle fácil en la fuerza reactiva, que trabaje en punta de pie, los saltos, que el tiempo de contacto disminuya, y que al mismo tiempo, tenga ese proceso de coordinación, si se hace correctamente, no hay ningún tipo de problema, creo que, pero yo creo que para eso, el entrenador de tenis, se auxilia, mejor de un preparador físico, que es que le puede dar, porque es como, se mezclan las cosas, yo creo que, la clave es, auxiliarse de un preparador físico, que le dé la mejor orientación, a ese chico, a ese jugador, y como un trabajo en equipo, como un trabajo en equipo, y entonces, de esa forma, le puede sacar mayor rendimiento, porque quizá, el entrenador lo va a hacer, con la mejor intención, pero desde el punto de vista físico, no está funcionando, no es que se vaya a lesionar, sino que no es efectivo, no sé, el entrenamiento, es lo más racional y efectivo posible, y ahí es la clave, racional y efectivo, entonces, si pones al chico, hacer todos esos saltos, no sé, qué drill puede ser, pero no lo hace, no lo hace de la forma correcta, lo que está, es gastando energía por gusto, está deformando el elemento técnico, y está creando una memoria, que es negativa, entonces, mejor, le voy a poner siete conos, y le pongo dos, claro, hace lo que mira, la accesibilidad de las cargas, entonces, lo hace accesible, son dos conos nada más, el jugador salta bien los dos conos, fue más correcta, después corre, hace un sprint, correctamente, se apoya y golpea, perfecto, ahí, yo creo que es más accesible, que a lo mejor poner, una cantidad de conos, para impresionar, cuando en realidad, no se hace correctamente. Fantástico, ahí preguntaban en la audiencia, ¿qué edad se deberían comenzar, los trabajos, pleiométricos, pleiométricos, con los jóvenes? No, los chicos pueden empezar, desde edades tempranas, si los trabajos de multisalto, y de pleiometría, se ha hecho toda una vida, si los niños, desde pequeños, saltan suiza, saltan, los juegos, esos que le llaman, no recuerdo los nombres, que salto con un pie, viste, con un apoyo que se dice, un hipodal, con un pie, o un hipodal, con dos pies, se hacen, los chicos pueden empezar, desde edades muy tempranas, a siete, ocho, nueve, hacer trabajos de pleiometría, siempre de lo más simple, a lo más, a lo más complejo, que sea exequible, lo que hay que lograr, que hagan. Perfecto, muy clarito, Douglas, eso, cuéntame un poquito, dijiste, el miedo te paraliza, en la primera charla, un tenista, del nivel de Leila, del nivel de Dominique, del nivel de Christian, ¿tienen miedo en la cancha, o nunca se tiene miedo? No, no, siempre hay respeto, uno trata de, de estos chicos, por lo menos en mi caso, siempre uno, trata de decirle, que el miedo existe, y que los negros existen, pero lo que no te puedes detener, porque te paraliza, entonces, es normal que sienta, temor, es nada que te presione, cuando el curso entrar, está lleno, es normal, cuando tienes que decir, tengo que jugar con la número uno del mundo, o con el número tres del mundo, es normal, si tú no sientes eso, tú no eres un ser humano, lo más importante, es que tú tienes que aprender, a vivir con eso, y decirle, pues ok, eso es un proceso, y yo tengo que, eso quizá puede ser, lo primero game, primer game, pero ya después, yo tengo que relajarme, porque, si, si, si tú sigues con ese miedo, desde antes, por eso es que te decía, que no me gusta mencionar, el nombre del jugador, antes, porque le estoy provocando ese miedo, te estoy diciendo, viene el coco, viene el coco, te va a comer, entiéndese, mejor trato de que el jugador, no, no lo mencione, y lo hice también, ahora para, Indian World, con, con, con Leila, y le decía, ¿con quién te toca mañana? me decía, no, no, no sé, no sé mañana. tú le preguntabas a ella. Claro, para estar claro, es como, un juego de palabras, que yo hago, ¿no? ¿Quién te toca mañana? como un chiste, pero, ¿con qué? no sé, no sé, ya ella lo había asimilado, el mismo yo, ella sabe con quién es el subconsciente, lo único, no estamos repitiendo, con quién toca mañana, si todo el mundo sabe, ¿para qué tengo que decirte algo que todo el mundo sabe? Entonces, lo que nos hacemos es, reforzar, esa imagen, es como la publicidad, cuando te la ves muchas veces, te la reforzo, entonces, no sé con quién me toca mañana, mañana con quién juega, no sé. Claro. Y ahora, porque eso, esa imagen, te provoca, puede provocarte miedo, respeto, y también te paraliza, entonces, eso, es una forma, quizás, de sacarle un poquito la presión al jugador, poquita la presión, de toda esa gran presión que tiene, sacárselo un poco, que es difícil, ¿no? Douglas, el glamour que viven, que uno lo ve en la televisión, que lo llevan, ¿no? Que la limusina, que lo llevan en el golf cart, los autógrafos, las entrevistas, los coaches, el team, por ejemplo, tú, como entrenador, ¿vives dentro de esa burbuja, de ese glamour, o es solo el jugador, y el entrenador está aparte? No, no, mira, nosotros, de verdad que, hay una diferencia, en lo que son los torneos grandes, los, 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 un torneo, o, women, ¿no? Que yo me acuerdo una vez que, íbamos a unas exhibiciones, pero iba el team completo, en Rolls Royce, en el limoncino, y íbamos a una exhibición, a unos clubes esos fantásticos, de donde, íbamos a nada más, creo que millonarios, todo el mundo tomando champán, zapato alto, caminando por las piedras, pero uno también disfruta de eso, ¿no? No estamos, aislados, de las cosas buenas también, que, que, que nos da, esos torneos, de la buena alimentación, de, son detalles que es bueno que la gente conozca, ¿no? De los grandes hoteles, estamos en, no puede mentir, estamos en buenos hoteles, en buenos autos, tú llegas al aeropuerto, te recoge un auto del torneo, con tu nombre, te está esperando, te lleva al torneo, el día que se acabe, a todos los guardados, te llevan para el aeropuerto, señal que usted necesita, la alimentación es impecable, o sea, si quieres comer vegan, comer vegan, si quieres comer pasta, pasta, si quieres comer carne, ahí está todo, la verdad que en ese sentido, los jugadores, y los coaches, ¿no? Lo, lo tienen todo, y hay una parte que también, que es en la fama del jugador, que, que ya la vive un poquito más, uno la vive un poquito más, quizá un poquito a 10 metros, pero la ve, por ejemplo, cuando firman los autógrafos, yo me acuerdo ahora, en, en Indian Wells, que Leila es increíble, que Leila tiene un carismo, como te dice, ganó el USOPE, que la gente la, la amaba, y llegamos a Indian Wells, y yo pensé, nah, Indian Wells, cuando iba a entrenar, se llenaba la tribuna, se llenaba, y le llenaba la tribuna. Eso, perdón, eso no la, no la distraía. No, 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 al contrario, y ella era tan, tan, tan linda, digo yo, que ella saludaba, cuando ella entraba, o sea, la gente, y yo me quedé impresionado, después salía a firmar autógrafos, y la cantidad de gente, y era como, estuviera, no sé, un Rafael, con yo, con la gente esperando, y le gritaban, era impresionante, son cosas que también, uno disfruta, pero un poquito más acá, ¿no? Es ella la que firma, es la que está ahí, pero es impresionante, es lindo también, vive, vive, porque está muy cerca de Ecuador, entonces, vive cada, cada uno de estos, detalles, ¿no? ¿Qué es lo que, tú debes contenerla, en este caso, Douglas, querido, contenerla, para que no, le suceda algo, que pueda, hacerle daño, ¿qué cosas, qué cosas tú, con tu experiencia, paternal, además, cuidado, Leila, con esto, cuidado, porque se le deben acercar, un montón de gente, ¿verdad? Claro, mira, lo hemos conversado, con el papá, fundamentalmente, como siempre te he dicho, Jorge, Jorge ha sido el artífice, a pesar que no estuvo en US Open, lamentablemente, también, en Indian World, llegó, como dos días después, pero yo creo que todo el éxito, lo tiene Jorge, yo he sido un, pequeño aporte, pero, Jorge, creo que la, como familia, son una familia muy, muy, muy sólida, con grandes valores, ¿cierto? Perdón, ¿la mamá de dónde es? Perdón, la mamá. La mamá es filipina, canadiense, pero de filipina, entonces, creo que han tenido una gran formación, que es muy importante, de una familia sólida, que han venido desde abajo, no son personas que han tenido grandes cantidades de recursos, sino Jorge, una persona que ha tenido que abandonar su vida profesional, para dedicarse a sus hijas. Perdón, ¿qué hacía él? No, él fue futbolista, después ha tenido negocio, etcétera, pero bueno, en realidad los negocios de él o trabajo, no lo domino muy bien, ¿no? Son áreas que no... Está bien, no, no, por curiosidad. se dedicó al tenis, se dedicó al tenis, que es la verdad, hay que quitar ese sombrero, porque venía del fútbol, aprendió la filosofía del tenis, aprendió del tenis, y es como el papá de las William, que se dedicó a entrenarlas a ellas, y él ha sido el entrenador de ellas, de tenis, ha desarrollado su tenis, ha desarrollado... Perdón, porque estás hablando que jugaba fútbol, no era profesor, no era coach de tenis de raza. Nunca hizo tenis. ¿Y quién le enseñó la técnica? Porque juega muy bonito ella. Él le enseñó la técnica, se puso a estudiar, creo que empezó a ver video, no sé, cuando el ser humano quiere algo, lo logra. Yo creo que la persona necesita un poco también de inteligencia, de ganas, de emoción, de amor. Sentido, sentido común, ¿no? Sentido común, y bueno, tenía el know-how de lo que es el fútbol, ¿no? De las vivencias del fútbol, de las condiciones físicas del fútbol. O sea, él jugó, perdón, ¿jugó en primera división internacional? Si te digo bien, yo creo que jugó profesional, no sé a qué nivel tan alto, ¿verdad? Pero no sé, creo que sí, pero no sé, no quiero cometer un error en ese dato. Pero él fue el que la formó, y desde el punto de vista también psicológico, y emocional también yo creo que han hecho un trabajo extraordinario. Y desde ahora, desde que ocurrió todo esto, porque ha sido antiguamente quizás Leila en el ATP, en el WTA, era un poco quizás desconocida, porque no había todavía tenido sus grandes logros. Los logros se logran cuando tú ganas un gran slam, o finales de un gran slam. Ahí es donde tú te devuelves, donde todo esto, como tú decías, influye. La cantidad de gente que se te acerca, la cantidad de gente que te ofrece, esponsor, entonces el WTA. Eso. Los amigos, perdón, los llamamos los amigos del campeón. Ese. Entonces, el WTA se empieza a nublar un poco, y cuando la familia no es sólida, no es tan claro, y dice, oye, aquí se logró esto con esto, y los pies tienen que estar en la tierra, y aquí, entonces se pare, entonces se pare, aquí es lo que hay que trabajar. Yo creo que esa hacía la dialéctica que el padre, yo he hablado con ella, ¿no? De cómo enfrentar toda esta, quizás fama que tiene ahora, si tú, no sé si sabes, creo que en el último mes, Leila fue la persona, la mujer mucho más googleada, más, 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 alrededor del mundo, ¿eh? La chica más googleada, la chica más famosa que ocurrió en redes sociales, fue Leila. Leila. Es un fenómeno. Después, a partir del US Open. Sí, entonces eso está metido en su cabeza, entonces hay que saber más. Eso, porque te puede nublar y el chico, no puede manejar su fama, le ha pasado mucho que le cuesta manejar su fama, y creo que ella no, es tan sencilla, tan adorable, que ojalá que era Dios que, que no pierda nunca esa humildad, la verdad. Y ahora viene la, como le pasó a Raducano, no, no, no quiero entrar en otros jugadores, por respeto, pero la presión, hablo yo, no, me adjudico lo que digo, yo no tengo ningún interés con ninguna jugadora, es la presión de demostrar, cuánto, a ver, yo te voy a poner tres, tres temas, y tú, los desarrollas, ¿qué es más difícil? ¿Llegar, mantenerte, o subir? No, lo más difícil es mantenerse, probablemente. Mantenerse, mantenerse. Mantenerse, porque llegar, la pasada, muchos jugadores que han llegado, han ganado hasta un gran slam, y después han desaparecido, lo han hecho en junior, y lo han hecho en profesional, lo más difícil, créeme que, mantener esa presión de torneo a torneo, año a año, de defender, defender puntos, defender torneos, defender títulos, eso es lo más difícil, porque un torneo lo puedes ganar, un título grande también lo puedes ganar, lo difícil es mantenerse, es duro, porque cuando tú tienes, acuérdate que, ejemplo, las mujeres no solamente, su rendimiento físico, sino pasan por, estados emocionales, fisiológicos, las mujeres tienen problemas menstruales, que le cambia, el ritmo, le cambian todo, y así tienen que enfrentar, quizás, una semifinal, lo tienen que enfrentarse a una final, y sin embargo, eso no se ve en la tele, pero ella, que está sufriendo, hay momentos que también te sientes mal, que tienes un virus, o tienes un dolor de cabeza, o tienes una lesión, entonces, no es fácil, es admirable lo que han hecho, yo creo, y si lo que tú, a Dax, o Roger, que durante, oh, de él era William, durante tantos años, mantenerse, la verdad que eso es muy meritorio, eso es, lo creo que lo más difícil, Daniel, créame, mantenerse en cualquier nivel, porque siempre hablamos, de número uno, no, mantenerse 20 del mundo, es durísimo, mantenerse 50 del mundo, es durísimo, porque detrás de ti, vienen personas, que tienen ese puesto, pero son 21, entonces, mantenerse ejemplo, 20 del mundo, es bien, es bien difícil, durísimo. Bueno, muy claro, muchas gracias Adriana Costaglora, te está escuchando, desde Argentina, una multicampeona mundial de pádel, profesora, gracias a todos, tenemos una audiencia impresionante, acá dice Feli Ríos, Douglas, me encanta que la audiencia participe, les mando un beso, un abrazo a todos, thank you very much everybody, someone is in English, Douglas, ¿a qué tenista te hubiese gustado entrenar? Vamos a hablar del pasado, porque ahora, ahora por cuestiones éticas, claro, hay muchos jugadores que en el presente, me hubiera gustado, pero eso no lo menciono, pero mira, te voy a decir uno que está, todavía quizá un poco antiguo, pero que ya, ya está en su fase final, me hubiera encantado entrenar a mí, a un, a un Roger Federer, claro, porque yo creo que, quién no quisiera haber entrenado a Roger Federer, pero, por su elegancia, por su, sincillez, por su, no sé, es un jugador que, que es, que es increíble, igual, Rafa, es otro que me hubiera gustado, ¿entiendes? Son jugadores que, Ferrer dicen ahí, por tu, por tu característica David Ferrer, ¿no? Claro, ahora, por mi característica, un, un, un David Ferrer, un, un Rafa Nadal, wow, claro, claro, increíble, ¿entiendes? Increíble, qué lindo. Douglas, eh, te pregunto yo, como espectador, ¿puede pensar un jugador a la velocidad que se juega? ¿Piensa un jugador? Leila, cuando está jugando, y Christian, ¿piensan? ¿Qué te, porque juegan a una velocidad alucinante? No, lo que, 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 lo que se automatiza, es muy difícil pensar, clara, no sé que, eh, quizás, eh, eh, cuando llega una pausa, ¿no? En the game, quizás puedes pensar un poco, pero dentro del partido, tú ejecutas, el jugador lo que hace es ejecutar, eso es muy difícil, y le da soluciones inmediatas, que no te va a permitir, que son jugadas, que se entrenan, que están entrenadas, durante el entrenamiento con su coach, con, de partido, entonces, las jugadas se entrenan, entonces, ya a la hora, de que llegue el partido, tú lo que haces ejecutar, es muy difícil pensar, voy ahora a hacer esto, mmm, es porque, tú tienes que dar una solución inmediata, entonces, tú no, lo que estás pensando, no es lo que vas a recibir, por ejemplo, un servicio, o se va a hacerte una corta, tú no estás en la cabeza del otro jugador, entonces, el jugador lo que tiene que tomar, son decisiones, inmediatas, y eso, con creada, son hábitos motores, que crean, de edades tempranas, ¿no? de edades tempranas, se van creando ese automatismo, que tú tienes que dar, respuestas, muy rápidas, inmediatas dentro de un partido, es muy difícil a veces, pensar dentro de una jugada, puedes, puedes pensar algunas cosas de, de estrategia, o quizás, pero, cuesta, cuesta, porque hay un momento como que te, nada más lo que haces es solución, solución, solución. Leila, para ir terminando, porque es apasionante escucharte, Leila hace unas cosas que me encantan, unos rituales, se da vuelta, le da vuelta a la espalda, mira las cuerdas, se mueve, hace siempre la sombra, y hace el gesto positivo, gane o pierde, y después salta, esos rituales, a tu conocimiento, ¿se los han enseñado, o ella lo hace naturalmente? No, cuando ella se vira más bien, quizás, ahí piensa un poquito de ella, quizás, si está cometiendo un error, ¿qué está haciendo? Me imagino yo, lo que se ha hablado, pero a veces es un momento también, de forma de concentrarse, porque la gente piensa, es momento de pensar, no, es un momento de ahí, es concentrarse, porque a veces te salen más las cosas, y tú lo que vas a hacer, busca ir atrás, a concentrarte más todavía, a lo que vas a hacer, a esa respuesta inmediata, que tiene que hacer, o que está fallando, dándole, a ver cómo le dan la solución esa, que tiene, esa solución que tienes que crear, frente a lo que te está afectando, y, cuando ella se diría así, o, en cada jugada, bueno, eso se ha enseñado, ¿no? De que siempre sea positiva, enseña, empecé el puño, porque eso te mantiene positiva, siempre te mantiene con fuerza, cuando tú haces así, es que tú quieres más, pero al mismo tiempo, le estás mandando un mensaje al contrario, que no te has caído, puede estar abajo, y tú ves, si estás jugando tenis, y tú estás arriba, y ves un jugador, y le estás haciendo su banco así, y cuando una jugada, grita, y tira para arriba, y dice, wow, hay que cortarle las patas, acá en el partido, pero, cuando no haces nada, es posible que gane, pero, no está mandando un mensaje, y en el tenis, es muy importante, mandar en muchas ocasiones, esos mensajes, que bien, y Dominique, Dominique también era, eh, sí, sí, no, qué bárbaro, bueno, para cerrar, Douglas, y te agradezco muchísimo, porque fue hermoso, es un placer conversar contigo, y además, eres una persona muy humilde, porque muchas oportunidades, dijiste, no sé, sí, sí, qué difícil, ¿no? Muchos profesores, les da vergüenza decir, no sé, no, no, yo cuando no sé una cosa, la digo, no tengo por qué, saberlo todo, creo que, aprendo, creo que trato también, a través de, de, o de mi trabajo, mandar un mensaje, para que las otras personas también aprendan, porque creo que el conocimiento, es para todo el mundo, igual que esta entrevista, no creo que tenga la verdad absoluta, todo es relativo, a lo mejor, me puedo equivocar, en algunas cosas, y más cuando es en vivo, ¿no? No tiene la posibilidad de, de analizarlo muy profundamente, como le pasa al jugador, que tiene que ir atrás, concentrarse, a pensar qué va a hacer, es lo mismo acá, pero no importa, cuando uno no sabe las cosas, no tiene por qué, no tiene por qué inventar nada, es muy importante decir, no lo sé, es muy fácil. Saludos de Colombia, Ecuador, para cerrar, maestro, dijiste, en la otra entrevista, y cierro acá, y te dejo ir a dormir, y a descansar, sufro las derrotas, de mis jugadores, me afectan, yo, yo sufro con ellos. Ya, Eisi, tienes toda la razón, yo soy mi amigo, tú lo dijiste, estoy muy apasionado, con lo que hago, si de verdad sufro, disfruto cada victoria, sufro mucho cada derrota, me afecta mucho, no es un problema, que no me gusta perder, pero me involucro tanto, antes del partido, durante el partido, después cuando estoy ahí afuera, en la cancha, apoyando el jugador, que cuando viene la derrota, me viene todo encima, y wow, la verdad que me afecta, me sufro, me sufro mucho la derrota, pero esa señal, que estás identificado, con el jugador, estás identificado, con el proceso, con lo que estás haciendo, porque cuando no, no lo sufres, no te importa nada, no pasa nada, ¿entiendes? yo sufro cada derrota, de mis jugadores, cuando me involucro con ellos, es que entrego tanto, que me parece poco, lo que yo doy, entonces, por eso es que después, me pasa la cuenta, me sufro con cada derrota, puede ser, ¿qué pasa si? Han dado muchas veces, también muchos momentos lindos, entonces, es como una compensación, pero en el tenis, créame que, se pierde bastante también, ¿qué pasa si, te contrato mañana, y te digo, mire señor Douglas, me encanta su energía, me encanta, pero yo, me gusta que esté tranquilo, sin hacer gestos, cuando juego, no me gusta que, porque me pongo nervioso, tú ahí, ¿puedes hacer eso? o dices, no, mira, yo la verdad, no me puedo, quedar así frío. cuando siempre, me contrata, un entrenador, y hablamos, yo le pongo, mi forma de ser, yo me entrego todo, nada, si me quiere, me tiene, o sea, es como mi método de entrenamiento, es el mío, es mi método, como respeto el tuyo al otro, pero si me quiere, me tiene que correr 100%, y yo dije, dame la oportunidad, y lo más importante, no eres tú como entrenador, lo más importante es el jugador, si lo acepta, porque, ok, sí, Daniel Spat, no le gusta que yo haga esto, pero la que juega es otra, y si la otra se identifica, hicimos el feeling, y se siente bien, con todas las estupideces, que es posible que yo diga, entiende, que para ti es posible que sea estúpido, que yo le diga, solidad, o le diga, no sé, cualquier cosa que yo diga, no me da vergüenza, porque creo que el tenis, ha ido cambiando, y seguirá cambiando, quizás esa monotonía, y el tenis tiene que ser mucho más interactivo a las personas, tiene que ser mucho más alegre, como ocurre en otros deportes, pero, a mí no me puede, quizás cambiar, porque si no, si me cambia, a mí me cambia mi personalidad, y el jugador lo va a sentir, lo va a sentir, ya no eres, ya no vas a ser tú, no, no es Douglas, es otro cualquiera, entonces, no, yo me la juego contigo, antes, durante, y después del torneo, del partido. Qué grande Douglas, no, me encantó ese final, porque me tiraste un winner inside out, bueno maestro, la verdad, invitación, no, una audiencia impresionante, sigue el live, pregunta, no te quería interrumpir, por supuesto que queda grabado, chicos, tengo un canal, con todas las entrevistas, en YouTube, Daniel Spatz Interviews, suscríbanse, gratis, no, y además, ahí está la primera entrevista Douglas, que fuiste uno de mis primeros invitados, bueno, maestro, te mando un abrazo, te tengo un cariño especial, porque eres muy, muy caballero, muy educado. Gracias, gracias, gracias a ti, por el trabajo que estás haciendo, por invitarme, por invitarme, y creo que todo esto, es un gran aporte al tenis, que es lo más importante, porque uno pasa, de temporada, pasa de fe, pasa de todo, y esto queda, y a lo mejor, una palabra mía, le puede servir a alguien, a lo mejor las otras cosas no, pero algo que sea útil a alguien, para mí eso me satisface mucho, que una palabra, que un detalle, que un ejercicio, que un drill, o cualquier palabra, para mí es suficiente. Perdóname, ¿es tu cumpleaños hoy? Ey, mañana. Uy, porque te están saludando, y yo... Es que no veo mucho lo que escriben ahí. Sí, Ecuador te espera, ya eres un ídolo en Ecuador. Y me han invitado mucho, sí, claro. Bueno, bueno, hermano, la verdad, cuando vaya por, thank you very much, te saludan de ahí de California, fitness, thank you so much, de San Diego te saludan, en inglés. París, thank you. Un abrazo enorme, querido, y sigamos, sigamos en contacto siempre, Gracias a ti, bye bye. Gracias a todos, a Laura Arnellano, que viene, gracias a todos, felicidades, bendiciones, adiós.